Bien, estamos siguiendo de cerca en distintos lugares del país, esto que tiene que ver con el COVID-19. En este caso, estamos con la periodista Florencia Piscichelli Maceo, de TVO, de San Martín dos Andes, Nauquén, Florencia. Si me estás escuchando, buen día. ¿Cómo estás? Roque, buen día. Buen día a todos tus televidentes. Bueno, en primer lugar, gracias por estar. Y bueno, saber un poco cómo se vive esta situación allí en el sur del país. Realmente, en este momento estamos con una última novedad, que es la muerte de un médico chipoleño que estaba internado en Neuquén. Así que en los próximos reportes nacionales vamos a tener un muerto más de COVID-19 en la Argentina. Estamos con cuatro casos sospechosos y aquí en San Martín de los Andes también tenemos un caso sospechoso, se conoció ayer. Así que esperando los resultados del estudio que se va a realizar en Neuquén Capital con respecto a si es COVID-19 o no. Flor, ¿qué cantidad de habitantes tiene San Martín de los Andes allí en Neuquén? Cuarenta mil habitantes somos. Y digamos, en sí son muy pocos los casos que se conocen o por lo menos que, dada la cantidad de habitantes, los casos que hay, salvo esta persona que muy cerca acaba de fallecer. Particularmente San Martín de los Andes es una localidad turística y el cierre de establecimientos hoteleros y gastronómicos se dio como tarde con respecto a cómo estaba avanzando el virus y la transmisión. Entonces lo que nos pasó es que quedamos en el medio con respecto a algunas medidas. Hasta hace una semana teníamos muchos turistas en nuestra localidad y es por eso que todavía se está esperando una semana más para ver cómo avanza, si hay alguna persona con síntomas o no. Claro, ¿cómo se viven al margen de lo que me estás contando y es entendible? Bueno, todo esto que tiene que ver con la cuarentena, ¿se respeta en el lugar? ¿Ustedes ven gente en la calle? ¿Están haciendo los controles policía, estamentos municipales, por ejemplo? En toda la provincia del Neuquén se está restringiendo fuertemente el tema de la circulación, como en todo el país, pero en Neuquén se está teniendo un buen acatamiento de las medidas. Al principio, durante la semana pasada, veíamos mucho movimiento y a partir de ahora con la restricción horaria comienza a disminuir el flujo de vehículos y de personas en la calle. Creemos que de a poco las vecinas y los vecinos están entendiendo cuál es la situación, cuál es la realidad y también al ver a todas las fuerzas en las calles y ver cómo se comienza a mover el tema del virus en distintos puntos de la Argentina, se empieza a concientizar, cada uno como persona empieza a ser solidaria y empieza a entender cuál es la realidad, porque salvo alguna persona que tenga algún familiar en las fuerzas o en hospitales o en los medios de comunicación, hay muchas personas que todavía están descreídas, por lo menos aquí en San Martín de los Andes, que estamos en el interior de la provincia, como que muchas personas dicen, no, acá no va a llegar, no nos va a tocar. Y ayer, este caso sospechoso de una mujer que llegó de Europa hace algunos días, como que conmocionó esta posibilidad de que sí, que nos toca y que nos puede tocar a cualquiera si no nos cuidamos, si no nos quedamos en casa. Claro, y además, como decías, un lugar tan turístico donde generalmente el que viene de afuera, desde el exterior, busca el sur para vacacionar o también un lugar de paso, para ir un poco más abajo, ¿no? Claro, exactamente, San Martín de los Andes está siendo en los últimos años un lugar de elección para muchas personas de las grandes urbes, por eso estamos creciendo fuertemente a nivel población. Pero sigue siendo una villa turística, sus movimientos siguen siendo como pueblo. Exactamente, creo que nos pasa a todos los pueblos chicos, Maquena es una localidad que tiene cerca de por lo menos 18 mil habitantes y también costó un poco entender, digamos, de que hay que quedarse en casa, es algo de lo que tenemos que salir a trabajar, aquí están trabajando las fuerzas vivas, están bomberos voluntarios, la policía, gente que colabora con el municipio, tratando de esto, ¿no? Y en un momento tan difícil donde estamos fin de mes y principalmente las personas que más son afectadas, que son las mayores de la tercera edad, hoy tienen que salir a cobrar sus jubilaciones y sus pensiones y se ve mucha gente en las calles, es el tema. Lo que hay que comenzar a entender es que a partir de ahora la normalidad que vivíamos o los movimientos que vivíamos van a cambiar, ya creo que la humanidad, no hablo ni de nosotros como localidades pequeñas, sino que todo el mundo va a empezar a cambiar. Hay normas de convivencia que se van a empezar a modificar porque es un antes y un después de esta pandemia. Florencia, la verdad que ha sido un gusto hablar contigo sobre el tema. Le decía a los otros colegas también que hubiese sido lindo hablar en otra oportunidad sobre las bondades que tiene Neuquén para todos los argentinos, para nosotros que estamos en Cobra. Nosotros ofrecemos las sierras, ustedes nos ofrecen otra cosa que tiene que ver con el mar y demás, así que ojalá en otra oportunidad, una vez que pase todo esto, podamos estar en contacto y que me cuentes cómo va a estar seguramente ya lo que va a ser el verano que viene. Florencia, muchísimas gracias por el contacto. Un placer estar en contacto con ustedes y quedamos a disposición desde San Martín de los Andes, desde TVO Super Canal, para comunicar y contar lo que está pasando federalmente en todos lados. Muchas gracias.